El huevo es un aproximado, no es exacto, porque luego pesa más o pesa menos Sí, pero es una cosa, se cuenta, si usted compra tal cosa, se respeta el precio porque se respeta el precio Y si yo hice el pedido desde ayer, si dijera, ¿sabes qué? es obvio ¿Qué tal, paisanos? Buenas tardes, días o noches Hoy vamos a platicar lo que apenas me acaba de pasar, para que a ustedes no les pase Miren, yo pedí un pedido de, bueno, una cantidad más o menos, como de 3 3 y cacho, pero ya cuando llegando a la, donde yo pedí el pedido Lo que me dicen, hola, buenas tardes, vengo por mi pedido de nombre de tal, ¿no? Sí, pues buenas tardes, no, pues te cobro 3,387 Dice, yo dije, ¿por qué? Y que saco el celular, bueno, este no es, por la que estoy grabando Que lo saco, y que le digo, oye, pero pues aquí me dice, 3,000 3,354, pues qué pasó, ¿no? Pues a ver qué pasó, ¿no? Y que dicen, no, es que pues ya subieron las cosas Y que ahorita no te podemos dar así en ese precio Porque la verdad, pues no, ya subió todo, dice Y yo le digo, oye, pero si yo pedí el pedido desde ayer Y aquí dice, si aquí me decía, me hubiera parecido otro precio Mejor, yo les digo que no, no, sabes que yo digo que no ¿Por qué? Porque dije, no, pues por, ¿por qué? Porque pues está subiendo el precio Pues das de cuenta que ya no me conviene Yo lo descanto, pido otra cosa, ¿no? Si es lo que estaba, bueno, es lo que hice, ¿no? Pues ya leo, el chavo me estaba platicando Que hasta tengo un audio donde dice ¿Sabes qué? No, es que subió tanto Y ahora tienes que pagar tanto Y le digo que no ¿Por qué? Dice, no, pues si tú Si aquí se han pedido aquí En internet, me salió este precio Y así debe de estar No debe de bajar, ni subir ningún peso Es lo que yo le estaba explicando Pero la verdad Yo sí me puse como un poco loco Porque después dijo, no, le vamos a Bueno, eran de unos quesos, ¿no? Quesos, y le vamos a cortar su queso Y se lo vamos a quitar a un cacho Dice, ¿y cómo que le vas a quitar a un cacho? Pero pues yo estoy comprando Yo te estoy dando mi dinero Exacto lo que, lo que aquí dice Yo compré un kilo de queso Y eso me lo debes dar un kilo No, no 900 gramos Y había comprado dos quesos Dice, no, es que ya subió mucho Mira, a mí no me importa si subió hoy A mí no me importa Yo hice el pedido ayer Eso lo estamos platicando Para que a ustedes Y nadie le pase Haz de cuenta que cuando vayan A tal lado, ¿sabes qué? Aquí me hice un precio Y es el precio La que está aquí, mira Está aquí Aquí dice la cantidad Y si me lo sabes Yo tengo el derecho A reclamarte Y si baja ¿Sabes qué? Está un poco bajo el precio Y yo hice tanto esto Debería de pagar Y hoy bajó ¿Qué pasó? Pues también puedes reclamar Si no te quedas caído No, pues ahí sí te conviene Pues ya hice cuenta Que el chavo se puso bien loco También le das cuenta Que se fue Le digo Oye, ¿y con quién puedo hablar? Con el gerente O con quién Nada más dijo Te cortamos el queso Y yo dije ¿Cómo que me van a cortar el queso? Picha bolota de queso Y luego que me lo mochan Y la verdad Sí me lo mocharon Tengo un video Donde sí me lo mocharon El queso Y yo ahí estaba Y dicen No, es que el queso Viene de dos De un kilo medio No sé qué cosa Ah, está bien Y ya no dije nada Y ya cuando recibí el pedido Bueno, primero pagué Lo que tenía que pagar No, pues pagué con tarjeta de débito Y lo pagué en efectivo Dije, no, pues aquí estaba Y hasta llevé el diablito Para estarlo empujando Yo con solo No gastar un solo peso Son como un kilómetro Caminando Dije, no, pues Un kilómetro, dos kilómetros De mi casa hasta allá Dije, no, pues me la llevo el diablo No pasa nada Ya sirve para ahorrar Para el pasaje Y ya te cobran 70 pesos Ya me sirve Por una caguamita Dije ¿Y qué crees que haces? Dije Pues está bien Me la llevo Y ya pagué todo Y ya cuando me dijeron No, sabes que Ya está tu pedido Y luego vi Como el chavo Como que se fue corriendo Para atrás Y ya que corten el queso Y yo dije Nada, como que estaba Mormoreando No, como todo No, pues estaba así Así como Y dije Si hay que pesarlo mejor Porque imagínate El dinero Le pregunté ¿Y cómo se llama usted joven? Yo le pregunté Respetuosamente Ah, sí Yo me llamo tal Ah, qué bueno Muchas gracias Es lo que yo le contesté Ya cuando me entregaron Mi mercancía Que era Más o menos Poquito Pero tampoco es mucho Que digamos Pero sí estaba Cabrón Si era un chingo De cosas Y luego Que yo Dice No, pues acomodamelo Hasta aquí Con el diablito Y esto Aquí lo acomodamos Llevo una bolsota Así bien grande Les dije Sabes qué Esto acomodame aquí Y me dijeron No, pues sí Ya lo acomodamos aquí Y ya me lo acomodaron Y yo que le pregunto Oye ¿Y este qué es? Que se siente algo frío Ah, pues qué crees Que son los lácteos Dice Ah, bueno Que lo abro Que lo checo Oye Pero yo compré Una bola De un kilo De queso Bueno Era un kilo Y era otro Tipo de queso Que es doble crema Dije No, pues ahí Estaba partida La mitad Y dije Oye Pues qué pasó No, pues Yo pedí tanto Yo pedí un paquete Y era un kilo No, que lo mocharan Tanto Y que me dieron Suelto El queso Y yo que lo empiezo A ponerme bien Loco Es que pues Es el dinero Pues que yo lo pagué Es este El dinero Y pues a ver Y que el chavo Igual me estaba gritando Dicen Ah, que Que No sé Que casa Que la chingada Dicen Ah, pues está bien Le dije No, es que yo quiero Que me pesen el Queso ¿Por qué? Dicen Desconfías No, no Desconfío Solamente Que la verdad Quiero que me pesen El queso Porque hace rato Cuando yo llegué Yo tenía la cantidad De aquí Me dicen En el celular Tal precio Llegando aquí Y que me suben De precio A ver Y si Escuché claramente No estoy sordo Si estoy Un poco Medio Chisqueado Que digamos Un poco Medio Menso Pero dije ¿Sabes qué? Yo quiero saber Cuánto pesa El queso Porque Pues aquí Ni tiene La marca No se cuenta Que nomás Lo partieron El pinche queso Me lo dieron En una bolsa Cualquiera Y ya Ahí está Tu queso Y el otro Pues igual Me la dieron Así partido Y así Que poca madre Sabes que yo Compré De una marca Y ya después Empezamos a hablar Sabes que Dice No te pongas así No te pongas así Dices Señor Pues como que No, pues es mi dinero Le dije Sabes que yo pago tanto Y eso tanto Me deben de dar Y eso se respeta Le dije Si hoy subió el precio A mi no me importa nada Porque ustedes dijeron Que ayer Cuando yo hice el pedido Me dieron otro precio Y ahora otro precio Ahí está Como entonces Que le digo Que le marco El Profeco O que Eso que estaba Ya eso ya no puedo grabar Y si No pues si quieres Le marco el Profeco Porque la verdad Bueno No sé que cosa Profeco No sé que cosa Le va a marcar Según para Oye Que crees que Aquí en la tienda Tal La borrotera tal Me están dando Un precio bien alto Yo ayer puse Mi pedido Me dio tanto Y ahorita Me están subiendo más Y así me puse Pues haz de cuenta Que yo No discutir Solamente a reclamar Dije No, pues sabes que Si el precio Estaba así El precio debe de estar así No debe de subir A ver si baja Si baja Pues Oye Pues por qué bajó ¿No? O por qué subió Pero yo dije Oye Porque No es que el queso Está bien caro Hoy Si eso a mí Que me importa Si yo el pedido De Luisa Desde ayer Y aquí En el celular Me dice Cuánto lo debo de pagar Y usted me debe De respetar el precio Le dije así Y luego se hizo Como medio menso Como medio pendejo Y dije Nada pues está bien Total Le dije Nada pues sabes Que pues Ya ni más Fuimos a pesar En el queso Y la verdad Pues si Me siento Como un poco Un poco Medio No sé Pues la verdad No sé Si me estafaron O no sé Qué cosa Pero El queso No venía en paquete Ya venía cortado Ni Dije La otra El queso Oaxaca Ni sé De qué queso Sía Porque ella venía Así en rollo Dice cuenta Que tú vas a la tienda Oye Siempre es de queso Te la cortaron Así me la dieron Y yo Cuando yo me enojé Dije Oye Pues qué pasó No Pues qué pasó Y yo No señor No es para que No es para tanto No es para que se ponga así Pues sí Le dije Es mi dinero Y bueno Pues de todos modos Ahí les dejo mi video Bueno Voy a estar grabando Poco a poquito Para que ustedes vean Cómo estuvo el asunto No Para que vean Sabes qué Hasta les voy a dejar Un audio Para que lo escuchen Si es cierto No es cierto O no Pues sí Si te estafaron O algo así Porque yo digo Si un precio Es así Yo hice el pedido Desde ayer Y hasta el pedido De aquí Me parece Todo Se respeta Y nada Oye Y si Vengo por mi pedido Buenas tardes Sí Buenas tardes Buenas tardes No pues cuánto va a ser No pues va a ser Tanto Y que ¿Cuánto? Y que checo Me celular Y de por sí Estoy pobre Que digamos No tengo ni para tragar No tengo para nada Y luego Que yo voy por mis cosas Para venderlos O revenderlos Otra vez Y luego digamos Ay me sale Yo llevo El dinero limitado Y por eso Hasta llevé Mi diablito No contraté taxi Porque quiero Quiero Para que me salga Pan refresquito Pan de cabomita Tal o así Que me pongas Y digo Oye Pues qué pasó No Qué pasó Pues aquí me dice Tal precio Y por qué Esto no está subiendo No es que El queso Ya subió mucho Subió Que la chingada Dije Sabes que Pues nada Usted lo está subiendo Cabrón Y así me lo pose No sé Si estuvo bien O estuvo mal Porque yo digo Los precios Se respetan Si usted Hizo su periodo Tal día Y si le apareció Esto La cantidad Tiene que pagar Esa cantidad No te tienen que Subir Ni bajarlo Y así Dijo Ay cabrón Y ya luego Le estaba poniendo Unos ejemplos Ni me hizo caso Y le dije Oye Quiero hablar Con el gerente De aquí Para Hablar con él A ver en qué quedamos Y así le dije Ya se quedó bien Callado Dije No pues está bien Bueno pues es lo que Le querías platicar Para que se pongan Trochas Se pongan vivos Cuando vayan a comprar Su despensita Que el arrocito Que los refresquitos Se pongan trochas Haz de cuenta No pues sabes que Hay que escuchar No pues cuánto Cuánto va a ser Por todo No pues va a ser Cuatro mil Como el cuatro mil Si yo pagué Tres mil Ah pues ahí Te pones al brinco Sabes que Oye pues qué pasó No pues a ver Dime No 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 Yo hice el pedido Tal día Me salió esto Y el pedido ya está Yo nomás vengo A recogerlo Y yo te doy el dinero Y usted me da el pedido Pero sin moches Hace cuenta Que como Como quisieras Que Dices que Compraste una bola De queso Que te mochen Dices no mames Bueno que no Que no la chinguen Ahora sí que digamos Que hay que ponerse Truchas Paisanos Cuando vayan a comprar Sus cosas Pónganse truchas Siempre Y chequen bien Las cosas Que estén bien Porque pues a veces Te la Ah igual Otra cosa Sí pues igual Cuando ya me dieron Mis cosas Estaba descargando El diablito Y ya está Todo sellado Y luego que de repente Que abren Que le digo Oye joven Me puede poner En esta bolsa La sopita Las pastas No por favor Y que la ponen Y que de repente Ve que igual Una anomalía Que digamos Vi que Mi Haz de cuenta Compré salsa valentina Y estaba roto No Imagínate Si no abro La salsa La caja Que traía La salsa valentina Pues ya Ya me chingué Bueno que digamos Ya Ya perdí Digo no Pues entonces Yo que gano Y luego llegando aquí Que Que me regañen Que pinche Menso Que no sabes Ni comprar Que no te fijaste Dije Sabes que Pues esto Ya está roto Que pasó Y otra vez Le vuelvo a reclamar El joven Por favor Le digo No me Yo estoy comprando bien Mi dinero no viene roto Mi dinero pues es Es válido Ya si pasó Pero bueno Les debo ya dejar el video Y un poco de cosas así Para que se pongan bien trochas Cuando vayan a comprar cosas Póngase trochas Siempre que digamos Póngase pescado Y así Hasta luego pues ya Espero que les guste mi video Esa es una plática De lo que nos puede pasar Cuando uno va a comprar sus cosas Por ejemplo Lo que Lo que sea Hay siempre hay que fijarse Sabes que yo te pagué tanto Y yo quiero tanto Es mi dinero Yo Yo no te doy Menos Yo te doy exactamente Lo que Usted me cubra Yo te doy exactamente Es lo que yo digo Pero hasta luego Paisanos Pónganse vivos Que no dejen Que les pase Estas cosas Como a mi me pasó Gracias a Dios Que me pasó Dije No lo voy a Lo voy a poner en Youtube A ver donde lo pongo Para que la gente Que vea Todos los paisanos Hay que ponerse Trochas Hasta luego Cuídense mucho Y No lo voy a poner en Youtube